Estamos con Fabián Medina Flores, ya que estamos acá en la jaula. Le mando un beso a todos mis amigos de la jaula. Habló de vos Medina Flores, le fuimos a preguntar obviamente si le gustó tu vestido o no. Si las críticas eran correctas o eran inapropiadas. ¿Qué suponés que dijo? Ya, no se me ocurre. A ver, vamos a hablar. ¿Cómo está Fabián? Súper bien, mirá dónde estamos. Un lugar maravilloso. Siempre que ustedes me encuentran, estoy en un lugar maravilloso. Mirá, te voy a contar, vos eras muy chiquitito. Sí. Y Lam ya estaba. Y un día, como hoy casi lluvioso, medio húmedo, yo presenté mi libro en el Colón Fábrica, en el Teatro Colón. Y Lam estuvo ahí y miles y millones de personas conocieron el Teatro Colón gracias a ustedes. Mientras yo hacía esto, fui y le llevé mi libro después a Matilda, para que veas, porque veo que venís con Mala Onda. A Matilda se lo llevé de regalo cuando ella estaba en el Hospital de los Famosos. Y se lo llevé de regalo. ¿Por qué Mala Onda, no? Si está ahí en el panel. Sí, ya lo sé. Siempre que puedo lo miro, siempre que puedo porque me encanta, pero siempre que puedo lo miro. Sí, estuvo muy criticada, fue muy criticada en estos días. Vi unos memes, lo vieron, vi unos memes que parecía la hermanastra de Cenicienta y eso, igual, bueno, un lujo, porque la hermanastra de Cenicienta tenía buen armario, la que no tenía lindo armario era Cenicienta. La vi bien de carita, bien maquillada, bien peinada, sentada rara, porque había uno de denim que le tiraba bajo el look, estaba divina, con un vestido de Adrián Brown. Yo no me acuerdo haberla visto mal, solo aquella vez cuando estaba en el hospital, pero después... Se le criticó el color, se le criticaron los volados, que estaba muy excesivo, según Pilar Esmida. ¿Vos qué te pareció? No, no, bueno, pero ahí yo no me voy a meter porque ahí hay una lucha de barros y hay una cosa... Porque cuando vino a la jaula, ahora me hiciste acordar, Pilar sí le dio un poquito, pero no me voy a meter. Esta vez esa pelea pasa entre chicas, que lo resuelvan entre chicas. Son dos estilos totalmente distintos, pertenecen a barbies de dos cajitas distintas, porque una es la Barbie Malibú. ¿Cuál es la Barbie Malibú? Y Pilar es... ¿Qué Barbie sería? Matilda. Y no, Pilar viste que es Barbie en su cumpleaños, era todo glitter, los zapatitos de glitter, el vestido de cosano de glitter ajustado. Y es otra cosa, el pelo saturado, pestañita, mucha. Y Matilda, el universo de la moda, a veces somos medio plomos, a veces estamos vestidos siempre iguales. Pero en este caso, voto para Matilda porque estaba muy linda. A Roberto Piazza tampoco le gustó, porque él es diseñador. Y es que también a dónde fueron... Y dijo que ella estaba muy violenta con sus críticas, Matilda. ¿Vos sentís que es muy violenta cuando ella critica la moda? Y a veces sí, por ahí se le va un poquito la mano, pero bueno, ella sabrá, tendrá paño. La mente, con la compañía que tiene de ustedes, ahí estar con Janina, con todo eso, no puede ser tranquila ni suave. En el universo de la moda, uno tiene que ser un poco más polite siempre, porque esto, porque una marca, porque el pago, está esto. Pero ella que está todos los días ahí, y sí, se debe dejar llevar y la lengua la pierde. Me dijiste recién, y también fueron a buscar a Roberto Piazza, ¿por qué me decís eso? Porque Roberto Piazza tiene que ver con los excesos. Él va, cuando se vino alguna vez a las cablas, viene con un jean intervenido. Imagínate, yo al lado de Roberto, yo soy un monaguillo al lado de él, porque con el jean intervenido, la campera, con, ¿entendés? Parecía un Drácula. Un día vino tipo Drácula, otro día vino tipo Príncipe. Él atraviesa la moda de un lado muy dramático, es su onda y es su estilo. Nosotros, con, bueno, Matilda es mucho más chiquita, obviamente, que yo, pero hemos atravesado una época donde no se podía hacer nada. La moda era muy aburrida, era, vos te vestías de negro, de gris o de beige, era, estaba bien. Y todas las demás que usaban colores estridentes, era un horror. Lamentablemente, la buena noticia para todos y lamentablemente para algunos pocos, después de la pandemia, la gente puede salir vestida de termotanque, de escultura neoclásica, de lo que tenga ganas. Y hoy va a estar todo bien, solo es situación de uso. Ya Piazza la criticó porque él se viste como bastante excesivo, me dijiste, pero... No, él es overdress, muy arriba. Bueno, pero eso dijeron algunos sobre el vestido, que era como que estaba demasiado cargado, para vos no estaba... No, 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 primero el vestido no estaba... Conozco el vestido, ahora no lo tengo tan presente, no sé, capaz que se puso dos aros enormes, no lo vi. Conozco el vestido, vi rápido su look y estaba bien. Ese vestido es divino, la combinación está muy bien, amíguense con el lima, por ahí les hace medio lazo cruzado en color orquídea, pero no hay margen de error si te vestís con Adrián Brown. Habló tanto que me perdí, no sé. No, dice, lo miré así rápido y sabía todo, el color, el color de cinto. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, 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 dijo que sí, la bancó, dijo que le gustó. ¿Te bancó? Sí, sí. Yo pensé que se odiaban. Bueno, pues bueno, odiarse y gustarle el vestido. Y no podemos no querernos, pero decir, bueno, está bien vestido el tipo, o sea, porque no es personal, ¿entendés? Porque yo puedo detestarte y decirte, estás bien, o puedo amarte y decirte, estás mal, porque de eso se trata. Que la gente no lo sabe recibir aparte. Si no soy una ensobrada de la moda. Claro. Hay de eso, Matilda. Te metiste en un quilombo ahí. Bueno, está bien lo que dice. ¿Hay ensobrados en la moda también? Sí, sale lo que hay. ¿También hay ensobrados en la moda? Claro, obvio. El tema es que como nosotros no sabemos mucho de moda, tampoco sabemos si... Pero ¿y quién lo ensobra al de la moda? Bueno. ¿Quién lo ensobra al de la moda? No, es una forma de decir, soy amigo de una manera, o sea, no te gusta piazza, no está mal, y por ahí, si sos muy amigo, lo vas a defender a muerte. No te lojes, amiga, ¿qué pasó? Es como yo decía que ayer que me encanta Nancy Dupla, pero yo le tenía que decir que el pelito no estaba bien, digamos que me encanta eso. No le dijiste que la quería, dijiste que la quería. Que la quería, la quiero. Y bueno, eso está mal. No, ¿cómo no? No, no podés querer decir que estás mal vestida. La quiero, pero... No está mal quererla. ¿Cómo va a estar mal quererla? No, no podemos odiar a todas las que vos odiás. No, no, es un chiste. No. Porque son muchas además. Claro. Ayer quedé fascinado con los Soledad Villamil. Que la odiamos por la madre, por la onda de Clarín. Odio sin pensado. Increíble. Vos pretendés que todos odiemos a la gente que vos odiás, a la madre de Soledad. Me encantó el cuento de la madre de Soledad Villamil, lo recordé. Sí, fascinado. ¿Qué culpa tenía la madre? Me escribió una persona para darme la razón, que las dos eran una huele mierda. Ay, no. ¿Por qué? Porque soy muy de resentida. Qué bárbaro. ¿Qué tal de resentida? Dame que pongo eso. El amor te tiene sincera, sincera, sincera. No, ¿sabes lo que me tiene sincera? Que está por cumplir años. La edad, claro. ¿Cuándo cumplí? El sábado. El sábado. ¿Cuánto? Hay fetejo. Se suspendió. Me lo suspendió el fetejo. ¿Qué? La una. 52. 52. ¿Por qué se suspendió? No, dije que lo hagamos otro día porque Ángel no iba a estar. Lo suspendiste, ahora te pongo. Ángel. Ese es el enigmático. Chicas, ¿por qué no hablan entre ustedes en el WhatsApp? ¿Nos enteran de las noticias? No, no, no. No sabía tampoco. ¿Vos ibas a ir? A mí no me avisaste. Ah, no lo avisaste nunca. Si lo dijimos 20 veces. ¿A mí no lo dijimos? ¿Le tirás así y le escupís el asado acá en vivo? Sí, pero vos venís a todos los programas. Sí, pero no me enteré. No nos escuchás con la vida llamada. No las escucho más. No me comunicaron la noticia. ¿Vos sabías? Hace mucho que lo aparegué. Vos te quejaste y dijiste que es muy lejos tu casa. Yo no dije nada. Sí, sí, dijiste. Sí, Marcela. Perdón, está el tape. Sí, bueno, pero no dije que no iba a ir. Está el archivo. No nos ponemos de acuerdo, nada. Yo dije un día que fuimos a comer a don Benito, que le festejaba el sábado. Sí, eso lo sé. Bueno, pero que se suspendió no lo sé. No, la boconió esta, que es un estómago resfriado. Sí, la verdad que estoy bien. Me escribió la torre y me suspendió. ¿O te suspendió lo del sábado? Yo la mato. Bueno, yo está para mí. No comes el sábado. Yo tenía todo preparado y comprado. Todo preparado. Tira todo. Pero yo le dije a ella, ¿te parece que como no está Ángel lo pasamos por otro día? ¿Qué querés que te diga? Tengo que tirar todo, tengo todo contratado. Después lo arreglamos en el grupo, chicas. Después lo hablamos para el grupo. No pasé lo que te ques más, ¿eh? Ay, Dios. Están renojadas. Chicas, es un fin de semana más. ¿Cuál es el problema? Lo podemos hacer en el grupo. Ay, pero no, pero la otra semana no puedo. No, yo tampoco. Queda suspendido el cumpleaños. Definitivamente se suspendió el evento. No cumplís años este año. No, claro. Queda suspendido. Queda suspendido. Lo festejamos el año que viene. Ahora tenemos una picada acá. Porque es tan olfa que si no va Ángel no quiere. Chicos, nos escriben en el Ejército de Lama una picadita antes de las 10 de la noche, que quieran. Sí, por favor, tráela. Bueno, sigamos con el programa en el que está. Sí, por favor. Me gustaría. Porque también habló el otro referente de la moda que es Tomás Dentes. Ay, me acuerdo. Y nudista. Claro. Que se puso el vestido rojo. Que se puso vestido. ¿Cómo nudista? Quiero contar algo acá. Está haciendo una sesión de fotos que va poniendo en su Instagram y pone, de repente con el coso así hace, un like y me saco el almohadón. Yo lo amo. Y de repente hace así y se pone un poquito una copita más chiquita. ¿Más chiquita que esa copa? Ah, qué pena. Y pone dos likes. Es tipo Nazarena en Playboy. Es una especie de eso. Y está así, está haciendo nudismo. ¿Querés que busque las fotos? Sí, son muy lindas. Y lo mazo. ¿Se pueden pasar a esta hora? Sí, 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 sí. Tengo algo maravilloso. Me pidió el vestido verde de 7.500 dólares. ¿Para ponerlo? Me lo pidió para ponérselo. No se lo de. Tomás, pero no. ¿Cómo se lo voy a dar? Ya lo devolví. ¿Qué hecho? ¿Cuánto vale? ¿Para 7.500 dólares? ¿Dónde va a ser lo mismo? No, sale un montón. No sé cuánto sale, pero sale dólar. Ok. Pero puede ser un dólar. Pero Tomás Dente se va a poner todos los vestidos criticados. Cada vestido que critican, él se los va a poner. Es que no es así. Le dije un amigo. ¿Qué tal? Mirá, Ángel, si querés te acerco esta foto para que la veas. Qué cholunas que son. A ver, vení. Se muevan de todo. Bueno, quería hacer show. ¿Ves lo que? Mirá. Muy lindas fotos. Es muy artísticas. ¿Lo pueden poner ahí? No, las fotos están bien. No me tape. ¿Las viste? Sí, lo subo yo en Instagram. No, no lo sigo. ¿Pero esto es? Ah, no lo sigo. Me ha ido deprimente. Es porno. Es como deprimente. ¿Y después le sacó esto? Claro, eso. Entonces, después, no, no se lo puedo porque se lo censuran. Pero después cambió para adelante. Pero no me ponchan el teléfono. Ahí te empiezan a escribir. A ver quién te dice. Ay, no, qué. Este es el hijo de... Ahí empieza todo el chonguería. No, este no es nadie. No, no, no es. Vamos, chico. ¿Para qué le llevas el teléfono? Chongo uno, chongo dos, chongo tres. Fotos bombitas te llegaron. Igual le puse nadie. Una persona me pone, ¿quién es el amor de tu vida? Nadie. Le puse. ¿Y qué te mandó? Fotos desnudos. Mirá, mirá. Ay, Dios. Todo esto pasa mientras estamos acá. Mirá, bueno. Retirate. Tomás Dent habló de vos, querida Matilde Blanca. Dice lo siguiente. ¿Qué te pareció el look de Matilda en los Martín Fierro de cine? Yo no entiendo nada de eso. Pero si a ella le gusta, está bien. ¿Qué sé yo? Yo igual la banco en algo a Matilda. Que no puede ser que ella monte un show maravilloso. Es una mina que le insufla vida al tratamiento que hacemos posteriormente todos. El premio es tan importante como es los Martín Fierro. Viste que ahora hay 450 tipos de Martín Fierro. Al otro día lo más divertido es escucharla puntualmente a Matilda, que es lo que tenga para decir. Y eso es creación de ella, es su impronta, es una genia. Entiendo que a veces lo que sucede en los programas es que todo queda muy constreñido a lo que puedan llegar a decir en términos de look los modistas. Pero insisto, Matilda hace como un show aparte, muy divertida escucharla. Creo que hace escuela y da cátedra. A mí me divierte mucho. No entiendo que haya gente que se enoje. Sé que las chicas están enojadas. Sé que Ana Laura y Andrea están un poquito molestas. Les chirrió ayer cuando escuchaban la devolución de Matilda. Yo siempre les digo que se tienen que relajar. No puedo entender cómo es que la gente se ofende con algo tan estúpido y tan vacuo. Como escucharon a Matilda diciendo, me gusta este color, no me gusta este color, esto es feo, esto es lindo, esto es fiero, no es fiero. Es una estupidez, digo. Me parece que si uno no aprende a reírse de uno mismo, no sirve de nada. Pero ustedes aprovecharon y le dieron un poco con el look que tenía. Quizás la criticaron. Le dijeron que era como la vela de La Bella y la Bestia, el chandelier, sí. Yo la quiero, ¿qué querés que te diga? Pero la chica está, la viso está envalentonada. Mirá que la viso tiene, es de armas tomar, tiene un carácter. La Román ni te digo, la Román ni te digo. Vino a las dos con su solero coloreado, divina, impecable. Hace un poco de calor en el estudio, debemos confesar. Entonces la ropa tiene que ser holgada y cómoda, ¿viste? Porque te transpiran todas las partes. Pero es divertida, Matilda. ¿Qué sé yo? Este axioma en el que muchos se basan desde un lugar, son todos mojigatos, ¿viste? La hipocresía del medio. Decir, ay, no, no se habla de los cuerpos de los demás. Yo hablo de los cuerpos de todo el mundo. Hablo de las, no me gusta tu cara, te lo digo. No me gusta tu dentadura, te lo digo. No me gusta tu color de pelo, te lo digo. Me importa un bledo, vengan de a uno. Digo, no puede ser que se le pegue a una persona porque intente, insisto, ¿no? Montar un show divertido para que la gente se olvide un poco de los quilombos que hay afuera. Hablar de los cuerpos, hablar de los cuerpos. Hablar del vestido, hablar del vestido. Lo hace con buena onda y con humor. Y es una mina que se preparó. Matilda sabe. ¿Te gustó o no te gustó el vestido? No, me pareció ripilante. No, no, no me gustó. No me gustó para nada el vestido. Por eso no entiendo cómo es que Matilda, sabiendo tanto, se puso ese vestido. A mí no me gustó, pero digo, yo no entiendo nada. Creo que Matilda es una mujer hermosa, joven, muy, muy linda. Para mí, soy un neófito en el tema, lo aclaro, debería haberse luqueado. ¿Un buen solero? ¿O un lindo solero como el que tenía ayer Ana Laura Román? ¿Como el que tenía el aviso? Un lindo solero con un buen cinturón y el collar divino que tenía Solita Silveira hubiese estado bárbara. Bueno, pero ella le criticó el vestido a Andrea. Dijo, con ese vestido no puede opinar. Sí, igual Matilda critica a todo el mundo. Ya estamos podridos. Yo le pedí el vestido a Matilda, pero me lo negó. Le dije, Matilda, yo quiero hacer el programa con el vestido. Vete que yo veo luz y entro. Y si no hay luz, entro igual. Me dijo, no, tome, lo devolví. Es carísimo, costosísimo el pedo, porque era horrible. Pero ella la amo y es lo más. Pili se enoja. Pili sí se enoja. Pili está como el aviso y la román. O sea, no les gusta. Porque ellas laburan mucho con su look. O sea, el aviso y la román se van a buscar el canje, se lo prueban. Son mujeres muy lindas que cuidan mucho su imagen. Uno se construye desde la imagen. Ahora, qué sé yo. Tilar le puso un tres. ¿Vos cuánto le pones? ¿A Matilda? En el look que tuvo en el Martín Fierro. No, un uno le pongo. Bueno, te puso un uno con un look bastante particular. Sí, era como muy... ¿Qué persona es que...? ¿Te da musculose los lentes? No, no lo distinguí. Él es como, estaba vestido, tenía un look de trapito. ¿De qué? De trapito. Era un androide de Dragon Ball Z. No, bueno, pero chico... No, como muy bronceado. No, no sé, no sé. Se dijo y se desdijo 20 veces, no entendí. Lo que me preocupa. Pero dijo que te quería. Te quieres, sí, te quieres. Pero bueno, no se notó. Para Matilda, te puedo preguntar algo. Me preocupó que Tommy dijo que se encargaban de la ropa... Andrea... Que trabajan mucho en su look. Que trabajan mucho en su look. Bueno, no se nota, realmente. Pero... Y no las cuidan mucho. Que hacía calor y que por eso tenían que estar... Bueno, eso yo te digo la verdad. Pero calor ha sentado. Hace calor en ese estudio porque, no sé, no hay aire acondicionado. ¿Algo pasa? ¿Cuánta ve que no está apagando? No, no sé. Pero muchas veces no anduvo, yo estuve ahí y no andaba. ¿Por eso te ves mal? No, no, por ahí con ropas amplias. Pero uno puede ponerse algo lindo, amplio. ¿No? Claro. Algo blanco. ¿Otra vez esta imagen? ¿Otra vez esta imagen? Esta es la imagen de la discordia. Esta es la nueva serie que se llama Los Bien Vestidos. ¿Cómo es? Los Bien Vestidos. Es la que ocasionó la discordia. La casa de Gucci es el nuevo afiche de la casa de Gucci. Ay, Dios mío. Versión manada. Qué tren fantasma. No, la mano en la pera de Tomás Dente es lo mejor. Sí, como pensando algo interesante. Tiene un porte parecido al novio de Cintia Fernández, viste, que ponen caras de... El doctor Castillo, no, pero está muy cerrado de escote. Tiene claro, no tiene la camisa abierta.